TustepecVIP.com Como tú lo querías ver Y ahora Todo lo que respire Alabe al Señor Con las manos levantadas Demos gloria a su nombre Aleluya Arriba, arriba Que viva mi Cristo Deja la tristeza a un lado Todo el mundo diga Lármanos arriba, arriba Que viva mi Cristo Deja la tristeza a un lado Todo el mundo diga Hola que tal, mi nombre es Hugo Fernández Y mando muchos saludos a todos mis amigos De aquí de Tustepec Para todos ustedes de verdad Un grato saludo, un abrazo Desde este lugar de Tustepec Y hoy que es el día del amor y la amistad Para todos mis amigos de Tustepec De vip.com Que están de verdad Pues bendecidos Y más que todo Pues me siento contento De poder saludarlos A través de Muchas gracias Y espero que Un día de estos Podamos hacerlo personalmente Mi nombre es Hugo Fernández Y Dios les bendiga Es mi Jesús el que merece gloria Es mi Jesús el que merece honor Al hombre se le da fuerte el aplauso A mi Jesús dale todo tu amor Que no se acabe el gozo que tú tienes Y que en su fuego no lo dejes apagar Que las cadenas ya se están rompiendo Grita más fuerte que viva Jesús Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámonos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México